que no van a perder gobernaturas, yo creo que ahí el pueblo se las va a cobrar el 5 de junio, pero lo que yo sigo sosteniendo es que el PRI va a perder más, se vuelve un apéndice del PAN, porque el PAN está confiado en su séquito que tienen de los conservadores, porque hasta el mismo presidente lo ha dicho, hay como unos 20 millones de conservadores, un poquito más, ellos están confiados en eso, pero y el PRI, el PRI es revolucionario, o sea, se vuelve un partido antinatura. Mira lo que están haciendo, ahí está Margarita Zavala, Margarita Zavala, tomándose la foto Margarita Zavala, ahí muy contentos, ahí están, para lo que dedican su tiempo los legisladores de oposición, pues ahí están tomándose la foto con Margarita Zavala, como si Margarita Zavala cumpliera así, pues con la representación de Iberdrola o de las empresas extranjeras, tomándose la foto como si fuera la rockstar Margarita Zavala, y bueno, pues seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el salón, desde el pleno de la Cámara de Diputados.